Llegaron tempranito, qué bueno. Se me fue Don Rodolfo, ya volverá. Ahora sí viene Don Rodolfo. Ya muchachos, el día de hoy vamos a terminar de ver el diagrama de Chicago. Lo vamos a ver detalladamente, detalladamente el diagrama de Chicago. Y vamos a llegar hasta ahí el día de hoy con el diagrama de Chicago. Porque de ahí les voy a presentar el trabajo grupal coeficiente 2 que vamos a hacer. Que lo vamos a empezar el día de hoy. A medida que si llegan más alumnos se van a ir sumando. Y les voy a decir, ya, está el trabajo ahí. Ustedes tienen la ventaja de que van a tener la explicación gráfica de todo. Por grupo, yo les voy a dar un componente de un camión Comaxu 930 SSL4. Es un camión de alto tonelaje. Entonces, en el trabajo que yo les voy a pedir, que van a tener hasta el próximo viernes. Ustedes van a tener que tomar el componente que les tocó. Van a tener los manuales de estos equipos. En el manual dice más o menos la función, la funcionalidad, los componentes que tiene ese subsistema. Por ejemplo, al grupo de José le va a tocar el circuito de frenos. Entonces, en esa parte del manual aparecen los frenos húmedos, los frenos secos, con las bombas hidráulicas para aplicar el accionamiento de alguno de estos, los resorte, los frenos regenerativos. Por otro lado, a Don Rodolfo le puede tocar el sistema de dirección. Entonces, pero no de un automóvil, sino que de un camión de alto tonelaje, en donde, por ejemplo, el grupo de Rodolfo, que le había tocado el sistema de dirección, yo le voy a pedir que desarrolle dos análisis causa-raíz. Un análisis causa-raíz utilizando la metodología de lluvia de idea y otro análisis causa-raíz utilizando el diagrama de Chicago. Con esas dos metodologías van a tener que decir, primero tengo que tener una falla, y ustedes, una vez que revisen ese manual, van a decir, mira, digamos que la bomba de dirección falló y lo hacemos mediante la lluvia de idea. Y para el Ichikawa, digamos que falló el cilindro hidráulico de dirección del lado derecho, como un ejemplo de falla, y a partir de eso empiezan a desarrollar toda la lluvia de idea y después el Ichikawa. Pero como todavía no hemos visto el Ichikawa, nos vamos a dedicar en estos primeros 20 minutos a desarrollar el Ichikawa. El Ichikawa nace por un ingeniero químico que trata de visualizar cómo el proceso productivo, la operación de un proceso productivo que generaba desde la materia prima o un producto, cómo podía mejorar esa falla, esa deficiencia, esos defectos en los productos. Entonces, él genera este diagrama causa-efecto asociando a que cuando hay un defecto en un producto, él dice, mira, este defecto se debe a algo. Probablemente no es solo ir a reparar el equipo que está entregando acá. O sea, este equipo por algo más está fallando, entonces trata de llegar más allá de lo evidente. Porque lo evidente me va a decir, mira, las tijeras están desajustadas. Ya, pero ¿por qué se desajustaron? ¿Por qué se están desajustando tan rápido? Es por la contaminación, es por el clima, es porque los viejitos no saben hacer esta pega, es porque las tijeras son de mala calidad, porque la materia prima es muy duro y no es el correcto. Entonces, a partir de toda esa generación de ideas, dice, mira, para este problema, que es la mala calidad de la materia prima, vamos a generar una propuesta de solución que es visualizar otro proveedor. Para esta, que es la falta de mantenimiento correcto, vamos a realizar un curso de capacitación para estos viejitos. Esta, que tiene que ver con el medio ambiente, vamos a tratar de poner una pantalla que cubra la condensación, porque la condensación hace que caigan estas gotitas justo donde están estas tijeras y la está corriendo muy rápido. Pero eso se hace una vez que empiezan a haber fallas, esas fallas son de alguna manera repetitivas, y dice, ya, hay que tenerle una solución a esto. Y esa solución pueden ser muchas, pero ya tenemos una guía de decir, a esta falla lo vamos a arreglar con esta metodología, con capacitación, con nuevos planes de mantenimiento, etc. Entonces, también, el diagrama de Chicago se conoce como el diagrama causa-efecto, porque el efecto es esa falla, y la causa son las diferentes instancias que yo les dije, el medio ambiente, la misma máquina, los operadores, los mantenedores, la falta de comunicación muchas veces entre las personas, porque, ojo, me imagino que que todos han escuchado, que cuando en una empresa ocurre un accidente, se tiene que hacer una investigación, se hace una investigación cuando ocurre un accidente, un incidente, y muchos utilizan el diagrama de Chicago, sobre todo el área de prevención, utiliza el diagrama de Chicago. También, el diagrama de Chicago, hoy en día, algunos lo conocen como el diagrama de espina de pescado, este diagrama va a ser una representación gráfica de la relación que hay entre todas las causas. Las causas tienen que ser diversas para que no se nos pase ninguna. ¿Por qué se utiliza este diagrama? Es por su sencillez. Es bastante sencillo desarrollarlo. Por ejemplo, Ustedes podría descargar el EasyCawa, EasyCawa, y es un complemento, es un complemento para el Excel, y te entrega el Excel, esta espina de pescado de inmediato, uno no se tiene que poner creativo, entera flechita, en hacer, no, usted lo entrega directamente. También hay otros softwares que hacen diagramas de Chicago. Y lo último es que uno, en Paint, empieza a generar esas flechitas, también es una opción, no la descarto, pero algunas llegan, es llegar y escribir, y uno pone Enter, y te entrega el cuadro, el diagrama de inmediato. Sirve para visualizar en una sola figura, todas las causas asociadas a una avería, y sus posibles relaciones. Ayuda a clasificar las causas dispersas, y a organizar las relaciones mutuas. Como les dije, tiene un valor por su sencillez, puede contemplar por separado, causas físicas, causas latentes, y antes, mire, si usted pusiera diagrama de Chicago, en Google, usted va a tener una serie, una serie de diagramas, que por ejemplo, se entregan constantemente en trabajo, en desarrollo, mire aquí, como les dije, el diagrama de Chicago, no es solamente para buscar la causa raíz de una falla, también se utiliza para buscar la causa raíz de un defecto, de un producto, la causa raíz de un accidente, de un incidente, entonces, si nosotros empezamos a revisar aquí, por ejemplo, cada una, tono de pintura fuera de especificación, profesor, ¿qué tiene que ver con mantenimiento? No, pero como el Chicago es tan amplio, te permite hacer diferente análisis, no solamente de falla, no solamente de falla, de problemas operacionales, mira aquí, planificación deficiente de obra, acá, un tema de variabilidad del proceso, porque tiene muchas diferencias en su quehacer, poca participación, entrega tardía de piezas, y si se da cuenta, lo que menos a lo mejor vamos a encontrar cuando veamos ejemplos, mira, aquí está el dibujito de la espina de pescado, como les dije, también es conocido como el diagrama de espina de pescado, entonces, si usted quiere decir, profe, entonces no existe este trabajo de diagrama de Chicago para mantenimiento, sí, ponga aquí ejemplo de mantenimiento, y obviamente va a entregar, ya, eh, varios ejemplos, hay un cambio de aceite de motor, ya, eh, plan de mantenimiento preventivo, que es un problema, que lo tienen, que lo quieren revisar, falla en los equipos, ¿no? eh, fisura en la superficie, ¿no? Entonces, hay muchos, muchos ejemplos, que, en caso de que usted diga, profe, sabe que me gustaría tener una guía, está todo ahí, ¿no? Ahora, no creo que vaya a encontrar, ¿no? eh, el diagrama de Chicago que le estoy pidiendo del componente, y, y no es la idea de que lo copie, pero, muchas veces uno necesita una guía, ¿no? eh, para, para que te apoya, y en este, en este proceso. Ahora, la otra parte, es la de ustedes, la, la parte técnica, que ustedes manejan algunas cositas, y que los van a llevar, ¿ah? Todas su, sus conocimientos técnicos, los van a llevar a este diagrama. Recuérdese, de mí. También, hay, una patita que tiene, el Ichikawa, ¿ya? Que, que dice, mire, yo le ofrezco, ¿ah? Una metodología, que se llama la metodología de la CYM. Ojo, si usted desea, lo utiliza. Si usted desea, utiliza, el método de la CYM. no es obligación. Sí, es más fácil, ¿ya? Pero cuando usted hace, el método de la CYM, no es directamente, un Ichikawa. Es, el método de la CYM, que utiliza el formato de Ichikawa, ¿ok? ¿Y qué te dice? Dice que, eh, puedes subdividir, su, causa, en seis, ¿ya? En seis grandes familias. Y así, buscamos, las causas, al problema, al efecto, al síntoma, o a la falla. ¿ya? En la tarea que les voy a dar, tienen que hacerlo a la falla, ¿no? En la falla en la que, ustedes me tienen que analizar, con esta metodología, de, el diagrama Ichikawa. ¿ok? Entonces, ahí, nos dice, mire, usted podría utilizar, el método de la CYM, y si utiliza el CYM, usted me va a tener que enumerar, los métodos, usted me va a tener que enumerar, las subcausas, asociadas a la causa, de la mano de obra. Usted me va a tener que indicar, cuáles son las subcausas, asociadas, a la causa de materiales, a las causas de medio ambiente, de mediciones, y de máquinas. ¿ya? Profe, ¿qué son cada uno de estos? Estos, son grandes familias, que agrupan, a subcausas, que pudieron, haber desarrollado, originado, el, la falla, vamos a decir, falla, falla, en, cilindro, hidráulico. Ese, es nuestro problema, esa falla, ¿ya? Entonces, nosotros, lo que vamos a hacer, ¿ya? si voy a utilizar el método de la CIEB, ¿ya? ¿Qué necesito? Necesito, en primer lugar, revisar, el medio ambiente. ¿Cómo el medio ambiente, pudo haber, afectado, el origen, pudo haber, desarrollado, el origen, de esta falla, el cilindro hidráulico? Profe, eso no tiene nada que ver, cómo el medio ambiente, ahí hay sol, Profe, hay lluvia, ya, eh, en el verano, ese sol, genera, una alta polución, mucho polvo, en suspensión, sí, Profe, terrible, ahí está, una de sus causas, asociado, al medio ambiente, ¿ya? polvo, en suspensión, exagerado, alto polvo en suspensión, ahí ustedes van redactando, como mejor lo deseen, como equipo, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Eh, cuando hablamos, de, el medio ambiente, no solamente, vea lo del medio ambiente externo, sino que también, eh, estos microambientes que se dan, ¿ya? Dentro de, de, dentro de una sala de operaciones, una sala de máquinas, que ahí pueden generarse temperaturas elevadas, y eso está ocasionando, una falla, y no tiene nada que ver, afuera hay 23 grados, pero en la sala de máquinas, hay 40, 50 grados, ¿ya? Entonces, también eso, esas, esos microclimas, ¿ya? pueden generar fallas, entonces usted lo analiza acá, ¿ok? Eh, lluvia en exceso, porque, no sé, genera, corrosión en los componentes, Profe, mi equipo, está, eh, cerca de la costa, ah, un ambiente salino, ¿ya? Todo eso, eh, es, es propio, de, eh, el medio ambiente, ¿ok? Cuando hablamos de mediciones, cuando hablamos de mediciones, hablamos de que, eh, los sistemas, para medir, por ejemplo, la, la holgura, que debe tener el, 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 el vástago, ¿ya? Con, con los elementos, donde se va a conectar, eh, los instrumentos de medición, ¿ya? No estaban calibrados, por ende, el operador, cuando fue a hacer la tarea, no que, no significa que el operador no sabía hacer la tarea, sino que, los, la instrumentación que tiene, no es la adecuada, él fue a hacer un torque, y la llave de torque estaba descalibrada, o estaba mala, estaba defectuosa, o no estaba, ¿ya? Y tuvo que hacer, eh, este apriete de torque con, una simple llave, y ajustando la fuerza, según su, 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 su recuerdo de, de fuerza que generaba, para no sobrepasar, los límites de elasticidad, de, del, del perno, ¿ya? Entonces, eh, ahí, nosotros vemos subcausas, ¿ya? Subcausas, asociadas, a la medición, por ejemplo, falta, de herramienta, herramienta deficitaria, falta de calibración, va todo por ahí, asociado a las máquinas, asociado a las máquinas, está asociada a que, por ejemplo, eh, el equipo fue sobrecargado, ¿ya? Eh, el equipo no se le han desarrollado, las actividades de mantenimiento preventivo, que nos decía el fabricante, esto es, ¿cómo puede haber generado, el uso de la máquina, el uso de la máquina, ¿ya? Eh, para que hubiese generado, este origen, de la falla del cilindro hidráulico, ¿ya? Siempre, asociado al equipo, a, a que ocurrió algo con el equipo, y me afectó, eh, este cilindro hidráulico, este era cilindro hidráulico, ahí apareció como una T, ¿ya? Cilindro. Por acá tenemos los materiales, ¿ya? Eh, los materiales, nada más que nada, de la calidad del material, la calidad del, del vástago, la calidad del tratamiento térmico, que se hizo, la calidad de un perno de sujeción, ¿ya? Eh, habla de, de la, de la poca, poca calidad que nos entrega el proveedor, de los tiempos de entrega de un proveedor, a lo mejor, una de las fallas, eh, que, una de las causas que originaron esta falla, fue porque el operador que ustedes tienen, ¿ya? Eh, se retarda mucho en la entrega del producto, por ende, usted tiene que muchas veces sacar un componente más antiguo, por ahí, de otro equipo más viejito, y lo pone de reemplazo, y ocurre la falla, eso pasa muchas veces, ¿ya? Por mientras que llega el, el original, que el, lamentablemente el proveedor se demora mucho, ¿ya? En mano de obra, mandó usted a hacer este trabajo, y los viejitos no tenían idea, mandaron a un eléctrico a hacer un trabajo de un electrónico, mandaron a un instrumentista a hacer el trabajo de un mecánico, ¿ya? En los viejitos no han tenido las, las capacitaciones correspondientes, esas que le estoy diciendo, son las subcausas que pueden generar, entonces, esas fallas, ¿ya? Eh, el, el ir a hacer una mantención, ¿ya? Y no poder desarrollarla de forma eficiente, ¿ya? Por parte de los trabajadores, es una causa humana, ¿ya? Ahora, trate de buscar más allá también, pues no, no digas solamente, no, es que el trabajo lo hicieron mal, ¿ya? Pero después, eh, tienen la capacitación, estos viejitos, no, 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 no han sido capacitados, entonces, ¿qué espera usted? ¿Qué puedan hacer? Pues si, si no están capacitados, y lo están mandando a hacer una tarea, no sé, por ahí hay una solución, que es lo que le voy a pedir también, yo le voy a pedir que busquen estas causas, pero también que me vayan entregando solución, ¿eh? Y finalmente, los métodos, los métodos hablan de, de los, las pautas de mantenimiento, si están actualizadas, ¿ya? Las órdenes de trabajo, si son claras para los, los operadores, como les dije, este Chicago muchas veces juntan, dos o tres subcausas, y las relacionan, porque a lo mejor nosotros podemos ver, no, esto fue por falta, por una causa origen del, del, del trabajador que no hizo bien el trabajo, ya, pero no hizo bien el trabajo, pero no lo hizo bien porque no tenía la herramienta con que correspondía, el instrumento que correspondía, porque el, el procedimiento de mantenimiento, que estamos viendo acá en métodos, el procedimiento de mantenimiento está desactualizado, no lo entiende nadie, ¿ya? Entonces, por eso es tan bueno el Chicago, porque me, me abre todo el abanico de posibilidades, de origen de una falla, ¿ya? Entonces, a continuación, yo les fui explicando cada uno de estos, de estos puntos, pero a continuación se lo dejo un poquito más, más explícito, ¿ya? Asociado a los métodos, ¿ya? Los métodos de trabajo deben estar establecidos, y deben ser de fácil entendimiento, por ende, si usted está buscando, causas, subcausas asociadas al método, claramente, usted puede indicar, que, el método, el, la pauta de mantenimiento, ¿ya? No está establecida, la pauta de mantenimiento, es de difícil comprensión, de parte de los trabajadores, ¿ya? El procedimiento de mantenimiento, no está actualizado, me están hablando de un cilindro, ¿ya? Que hace 20 años, y ocurre mucho, muchachos, de repente les llegan manuales, ¿eh? Y siguen usando los manuales, de, el modelo, que, se dejó de fabricar hace 10 años, y seguimos trabajando, trabajando con el mismo manual, y las mismas actividades de mantenimiento, con el nuevo equipo, que ya ha cambiado como, tres, hay tres generaciones diferentes, ¿ya? Y, de repente, leemos acá, y vemos el, el plano, y vemos el equipo, y, ¿dónde está este componente? No, porque este es del anterior, y empieza toda una reestructuración, y, y muchas veces, por ahí, empiezan las fallas, las causas, orígenes de las fallas. Además, deben poseer procedimientos completos, y pautas de seguridad, ¿ya? Deben existir procedimientos alternativos, en caso de que el procedimiento principal, no se pueda efectuar, ¿ya? Eso, eso lo va a desarrollar usted, en todo este, este análisis, que va a ser de su trabajo. Cuando le muestre el trabajo, yo le voy a decir, mire, usted, va a tener que hacer algunos supuestos, ¿ya? Usted me va a decir, mira, esta máquina, ¿ya? Está trabajando en el soldado, esta máquina está trabajando, en San Antonio, esta máquina está trabajando, en la alta cordillera, en los Pelambes, y, en Quique, usted me va a dar, esa ubicación, ¿ya? Realizar una revisión del trabajo, realizado, de manera de hablar, con un trabajo correcto. ¿ya? La mano de obra, está asociado a que, los trabajadores, tienen que tener la habilidad, de la actitud, y la actitud necesaria. A lo mejor puede ser una falla, porque el trabajador estaba desmotivado, ¿ya? Eh, los empleados deben poseer los conocimientos, a lo mejor, vamos a hacer un trabajo, en donde este trabajador no tiene los conocimientos necesarios, ¿ya? Los empleados deben estar capacitados en las labores que realizan, estas deben ser constantes y adecuadas. Los empleadores deben sentirse motivados, en el trabajo, y conocer la importancia de un trabajo de calidad. Entonces, aquí, si se da cuenta, está todo asociado, ¿ya? A que, por parte del trabajador, ¿ya? Haya desarrollado, mal, un trabajo de mantenimiento, que eso ocasionó una falla. Pero nosotros, nos vamos a preocupar, de buscar esa causa raíz, y buscarle las soluciones, ¿ya? Para que esto no, no vuelva a ocurrir, ¿ya? Y ojo, yo no quiero que usted me escriba, eh, propuesta de solución, capacitación, no, te va a tener que decir propuesta, propuesta de solución, capacitar al trabajador, ¿en qué? ¿En qué desea usted capacitar? ¿Lo desea capacitar en, en uso de extintores, ¿ya? ¿Lo va a mandar a capacitar en, en un curso de, de ballet, de, de arte, de, o, o lo va a capacitar en algo más técnico, en el uso correcto, ya, de, una llave de torque, ya, en un curso de interpretación de plano, en un curso de hidráulica básica, eso usted me lo va a tener que indicar también, o sea, no es que usted me diga, profe, aquí hay que hacer esto, no, hay que, profe, hay que hacer esto, y así hay que desarrollarlo. Los materiales, aquí, es como les comentaba, muchas veces, eh, los trabajadores hacen un, los mantenedores hacen un trabajo, eh, perfecto, ya, instalan y montan todo bien, pero, la falla, son repetitivas, ya, porque el insumo que ustedes utilizaron, ya, no cumple un cierto estándar, ya, eh, y por lo mismo, provocan problemas en la calidad del servicio, o en la calidad del producto, o una constante falla, por ejemplo, ustedes compraron un, un pasador, ya, para instalar el cilindro, ya, de levante, de la tolva de este camión, y, y el, el pasador no viene con la dureza superficial que necesitaba, ¿eh? Por ende, es un, es un problema del material, ¿eh? No un problema de los trabajadores, los trabajadores lo montaron bien, pero el producto que llegó, es, fue inadecuado, ¿eh? se debe analizar los efectos, cuando se produzcan cambios de materiales, o cuando hay cambios de proveedores, muchas veces, cambian de proveedor, y se olvidan, ah, ya, se, se, se utiliza este nuevo componente, que compramos hace poquito, este nuevo proveedor, pero eso viene con muchas fallas, porque, es un proveedor que, que recién está partiendo, y puede traernos, defectos, ¿ya? Las máquinas, las máquinas requieren planes de mantenimiento preventivo, esto debe ser actualizado, las máquinas no deben, sobrepasar la capacidad indicada, ¿ya? Si el operador, sobrecarga el equipo, probablemente te va a traer, un problema, en este, eh, cilindro hidráulico, que estábamos analizando inicialmente, porque está todo conectado, si yo sobrecargo el equipo, ese va a ser la causa raíz, ¿ya? De, este, problema, en mi cilindro, en mi freno, ¿ya? En mi circuito, ¿ya? Porque mi máquina, no estaba diseñada para trabajar, y cargar, 350 toneladas, era un equipo que generaba, tenía una capacidad de 300 toneladas, ¿ya? Deben identificar los recursos necesarios, para producir el producto, servicio, con el fin de que la máquina trabaje, de forma óptima, ¿ya? Mediciones, se requiere tener la disponibilidad, de la instrumentación, y la calibración, lo que les comentaba delante, el viejito fue a hacer el trabajo, llegó allá a apretar los pernos, y se dio cuenta que la máquina, la llave de torque, ¿ya? Eh, dinamétrica estaba, eh, descalibrada, fue a bodega, le dice, oye, no está calibrada, lo siento, es lo único que tenemos, y tuvo que hacer ese trabajo, ahora después que haya fallado el equipo, por eso, no es culpa del trabajador, es culpa porque la organización, no se preocupa de tener, sus instrumentos calibrados, ¿ya? Deben estar establecidas, las características que se van a medir, y las unidades que se van a medir, ¿ya? Si usted le dice, oye, hay que hacer estas mediciones, ¿ya? Para hacer esta actividad de mantenimiento, dígale, ¿dónde tiene que medir? ¿Cómo se tiene que medir? Si tiene que ir con un pie de metro, ¿ya? Y va a mandar a, a, a medir, ¿ya? Un, 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 una rugosidad, ¿qué está haciendo, ¿ya? Mándelo con un rugosímetro, ¿ya? Si, si va a medir una longitud larga, no lo mande con un pie de metro, no lo mande con un flexómetro, ¿ya? O esta cuencha es de medir, ¿ya? Eh, o, o al revés, si va a ir a hacer un, un trabajo, ya de precisión, de ajuste, no lo mande con el flexómetro, ¿ya? Tiene que ir con un pie de metro, un moniómetro, ¿ya? Eh, que sepa, eh, entender lo que es, lo, las variables de presión, ¿ya? No, no vaya a llegar allá y te diga, no, jefe, era cincuenta, ¿cómo va a ser cincuenta, güey? ¿Cómo va a ser cincuenta, güey? Y, si tú trabajas, ah, es que a lo mejor lo vi en, en la otra marquita que tenía, y, y no, lo vi en, en bar, no lo vi en PCI, ¿ya? Entonces, eh, se, se tiene que tomar esa, esa información a cabalidad, y los trabajadores lo tienen que conocer, ¿ya? Y el medio ambiente, como les comenté, eh, se debe considerar siempre, debido a que se puede, puede ser una variable importante, ¿ya? Se debe conocer la existencia de patrones medioambientales que pueden afectar a nuestro equipo. Y para finalizar, como les dije, ustedes tienen esta posibilidad de trabajar con la CIEM, ustedes lo verán, o pueden trabajar con el Ichikawa clásico que es más libre, ¿ya? Y aquí no hay un orden que te diga, mira, tú siempre tienes que hablar de, de seguridad, siempre tienes que hablar de diseño, no, esto se va cambiando a, a medida que sea la necesidad de el evento. Aquí hubo un, un accidente, ¿ya? En una, en una plataforma petrolera, y luego se hace el estudio de ese, de ese accidente, ¿ya? Y no usaron el método de la CIEM, ¿ya? Pero, pero sí hablaron de la seguridad y sus subcausas, pero sí hablaron del, ah, del diseño y sus subcausas, sí hablaron de permisos de trabajo y sus subcausas, sí hablaron de procedimiento y sus subcausas. Ojo, tal como en el, en el trabajo que le hablé de lluvia de idea, la, la intención de esto es que usted llene de información acá. Después, con su, con el equipo de trabajo que le va a tocar a usted, va a decir, mire, esta, se dio, este, este evento, este incidente se dio por la falta de señalización. Insuficientes medidas de choque, no, esto no tiene nada que ver, esta vez la, lo vamos a dejar ahí con una X. Usted igual tiene que hacer ese análisis, sí. Eh, es factible la ocurrencia de esa, esa falla, gracias a cada uno de estos subcausas, porque como usted me va a llenar con muchas subcausas, algunos van a ser, eh, que propiciaron esa falla, pero otros no, pero eso no significa que eso no, en algún otro momento en el futuro, no sean los que originen esta falla. ¿Eh? Entonces, una vez que, la, la próxima semana vemos los demás, que son los cinco, por qué, ¿ya? Yo acá, les tengo la siguiente tarea. Nos vamos al aula. y donde dice gestión del mantenimiento. Donde dice herramientas de análisis, análisis causa raíz, lo que estamos viendo ahora. Acá abajito dice, tarea grupal, coeficiente dos. aquí está en el grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E, grupo F, grupo G. Y acá abajito está la tarea. La vamos a descargar para leerla, ¿ya? Y así, eh, tenerla clara, y, frente a cualquier duda. Segunda tarea, gestión del mantenimiento, tarea coeficiente dos, tarea coeficiente dos, entrega, viernes veintiséis, ¿ya? Consideraciones. El informe debe ser subido a la plataforma P, al aula, disculpa, la plataforma aula, el formato PDF, debe tener una portada indicando nombre, apellido de los integrantes, apellidos, ambos, ambos apellidos, ¿ya? paterno y materno. A su grupo se le asignará un sistema de un equipo específico. Puede desarrollar los supuestos que requiera su trabajo. Usted verá qué supuesto va a hacer. Usted lo va a hacer trabajar en la luna, en, 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 en Coyahuasi, en, 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 donde quiera, ¿ya? ¿ya? Eh, desarrolla, ¿no? ¿no? Elaborar un contexto operacional de su equipo, faena donde trabaja, ubicación, condiciones climáticas, condiciones operativas, etcétera. Todo lo que usted me puede entregar extra, idealmente, ¿ya? Este contexto, lo deben plantear ustedes como grupo. Además, deben indicar las características técnicas del equipo que se le fue entregado, ¿ya? Si, si recuerda, aquí aparecen los grupos, aparece qué sistema le tocó y qué equipo le tocó, ¿ya? Entonces, ahí va a poder ver usted qué equipo le tocó. Punto dos. Deberán generar un análisis causarra y utilizando la metodología de lluvia de idea. Determinando una falla que como grupo deberán definir y que pertenezca al sistema y equipo que se le fue asignado, obviamente, ¿ya? Deben generar todos los pasos vistos en clase, usando además algún software para la estructura del diseño. Por ejemplo, el que vimos en clase, el Bindomo, el X-Mind, el Vicio, hay varios, hasta el Excel, usted lo podría decir, se va a ver más feito, pero también lo podrían hacer en Excel, ¿ya? Pero la idea es que utilicen un software para la estructura. Por ende, deben ir realizando el proceso investigativo, tal como se los mostré en la lluvia de idea, entregando propuestas de solución, entre paréntesis, explicar estas propuestas de solución, y detallar las acciones preventivas y correctivas que usted me va a entregar, ¿ya? Con detalle. Punto tres. Ya van dos tareas ahí en una. Deberán realizar un diagrama de Ichicagua, determinando una falla que como grupo deberán definir y que pertenezca al sistema del equipo asignado. Entre paréntesis, debe ser una falla diferente a la anterior. Por ende, si a José le tocó el sistema hidráulico, él dijo, ya vamos a decir que el motor hidráulico ya falló, para hacer la lluvia de idea. Pero después me va a tener que decir, ya no puedo hacer la falla de mi motor hidráulico. Ah, voy a hacer el cilindro hidráulico. Ahí tiene dos fallas diferentes. Ah, de las mangueras hidráulicas. Ahí tiene otra falla más. Debe ser una falla diferente a la anterior. Aquí estamos con el Ichicago. Puede, puede, ojo, puede utilizar la metodología de la CIM si lo desea. No es obligatorio. Ustedes verán, se utilizan un Ichicago un poco más libre, o el método de la CIM que es un poco más estructurado. Se deberá evaluar cada subcausa, indicando la factibilidad de que éste haya originado la falla. Como les dije, ustedes en el Ichicago van a tener varias ideas, y después ustedes me van a tener que indicar si es factible o no esas subcausas que hayan originado esa falla. Algunas les van a poner una X porque no tienen esa posibilidad, no tienen para ese incidente que ocurrió. Quizás para otro accidente o falla, disculpen, falla a futuro, sí se dé. Por ende, uno no los borra, pero le pone una X. Porque para esta actividad, vamos a decir, no, no, en este caso, no se asocia esa subcausa como origen de mi falla. Pero la otra es que tienen ticket, así con un visto bueno, es así. Luego de esto, deben definir las acciones recomendadas de mejora para las subcausas seleccionadas. Igual que la anterior, me tienen que entregar propuestas de solución. Recordar que las acciones preventivas y correctivas recomendadas deben ser detalladas. No quiero que me digan, hay que hacer capacitación, como les dije en el ejemplo anterior. Y para esto, yo le entrego una pauta de los contenidos del informe que lo voy a ponderar. Ahí está un punto, diez puntos para la portada y índice, para la estructura que quede bien ordenadito, para los objetivos de la actividad que ustedes me van a proponer, el contexto operacional, que se los pedí en la pregunta número uno, la presentación del equipo, así que esas dos ahí tienen veinticinco puntos, y eso es buscar información nomás. Lluvia de ideas, desarrollo de la problemática, descripción de la investigación y diseño, quince puntos, elaboración de la propuesta de solución, quince puntos más. Y el diagrama Ichikawa, desarrollo de la metodología y búsqueda de la subcausa, la validación de la factibilidad de cada una de esas subcausas, las que me van a decir X o un visto bueno, y me lo explican el por qué lo están dejando como X o por qué un visto bueno, elaboración de las propuestas de solución, y obviamente las propuestas de solución van a estar asociadas a los que tuvieron visto bueno. Observaciones, conclusiones y comentarios, ¿ya? Personales. Ahí están. ¿No? Esas son, ese es el trabajo. Entonces, para definir de inmediato, por mientras los voy a dividir en 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 grupo, me voy a hacer cuatro, pero usted me van a decir ya a don José, ¿usted con quién va a trabajar? Don José Arancibia. ¿De cuánto es el grupo, profe? De los mismos que hemos trabajado, cuatro, cinco. Pero tienen que estar conectados, ¿no? No, hoy día no, hoy día no, porque es un trabajo de más largo aliento. Ah, ¿Tienes alguien acá hoy día? No, va a ser con el equipo de Fractal, ¿no? Ya, no hay ninguno de ellos acá. A ver. Está fallado. Allí hay, está Isaac Retamal. Y entonces, José, Isaac Retamal, no hay nadie más en tu grupo en este momento. No, pero le digo los nombres. No, porque lo quiero que los separar, para que usted, más o menos, ya se organice con Isaac y empiecen a trabajar. Así que, déme dos segundos. Si se, si llega el compañero, igual avísale, oye, vamos a trabajar, porque tenemos que entregar este trabajo y la idea no es que trabajen ustedes dos, es que trabaje todo el grupo. ¿Tienes algún grupo acá establecido? ¿Tienes algún grupo acá establecido? Sí. Pero igual le voy a comentar a los compañeros. Sí, ya, para que se preparen. Don Diego. Para el día de viernes, igual se entrega el 26. También, es todo la misma fecha. Señor. Don Diego Bruna, usted es de este grupo, siempre lo veo en este grupo. Ya, ahí le ley. Sí, profe, me dice. ¿Con quién está usted, Don Diego? Con Rodolfo. ¿Con Rodolfo Silva? Sí, con Rodolfo Silva. Yo creo que tenía un grupo, pero se me olvidó el nombre de los integrantes. Ahí me está diciendo el Diego Bruna, que es el integrante de usted, el Ignacio Arancillo. Fabián Aravena, ¿Usted tiene algún grupo de acá? No, profe. No, no tengo grupo. ¿Pero has trabajado con otro? Sí, en el History Lama trabajé con Diego Bruna y el Rodolfo. Ah, muchachos, ¿lo pueden sumar entonces a Fabián? ¿No tienen problema, Diego? ¿Rodolfo, Ignacio? ¿También eres? Yo no tengo problema. Sí, perfecto. Ya, bueno, genial. Ya, muchachos, mira, el grupo de Don Isaac Retamal, José Arancivia, y que me faltan otros alumnos ahí que me comentaba, ustedes van a hacer el grupo A. Entonces, ustedes van a tener que abrir, ¿ya? Ustedes van a tener que abrir el circuito de freno. Ese le tocó a ustedes, el circuito de freno. ¿Ya? Y para el grupo B, de Don Diego Bruna, Fabián Aravena, Ignacio Arancivia, y Rodolfo Silva, ustedes son el grupo B, o sea que les toca el módulo de potencia. ¿Ya? Ese, esos son los que ustedes tendrían que bajar, para empezar a hacer este trabajo. Yo los voy a llevar a la sala, para que empiecen a organizarse, ustedes verán si van a, se van a desconectar, van a seguir trabajando. Ustedes son dueños de su tiempo, pero el viernes me tienen que llegar a mí, un informe, ¿ya? Y la próxima semana, yo voy a aclarar dudas pequeñas, pero no vamos a trabajar en esto. Hoy día es para que trabajen, me vayan haciendo algunas preguntas, si es necesario, ¿ya? Entonces, los voy a mandar a las diferentes salas, para que se empiecen a organizar. Cualquier cosa, ustedes saben, levantan la mano, y yo voy a cada sala. ¿Profe, y el viernes se lo enviamos por correo? Sí, todo en el aula, ahí están todas las instrucciones, está en el aula, lo va a subir. Profe, profe, una... Sí, quiero aclarar una duda. A mí no me sale la nota del, del liste de grabas y el, el... Mándame un correo indicándome, profe, yo estuve con este grupo. Sí, estuve con... Pero no, a lo mejor no anotaron mi nombre, pero ese día se nos cortó la... Puede ser, pero ahí necesito que me mandes un correo, con copia a tus compañeros, para que no, no se vea de qué está pasando a llevar a ellos, y... Y yo te ponía... Yo, profe, muchas gracias. De nada. No se me va a tocar lo fácil, que no se vea de qué está pasando a la hora. No se vea de qué está pasando a la hora. No se vea de qué está pasando a la hora.